El 1 de febrero del 2021, las cámaras de seguridad de un edificio captaron a Sandra de 23 años mientras quitaba nieve de su auto. Una tormenta se acercaba y todos estarían atrapados en casa por al menos un día. Y esta sería la última vez que sería captada con vida. Sandra Marie Bushmore nació el 13 de mayo de 1997 en Massachusetts, Estados Unidos. Fue criada por su madre, Denise Bushmore, con el apoyo de su abuela Grace, quien desempeñó un papel importante en su crianza hasta su muerte en el 2001. Después de que Grace falleciera, su hermana, Claire, intervino para brindarle cuidados de abuela. La infancia de Sandra estuvo marcada por la falta de una figura paterna y la temprana pérdida de su padrastro. En el 2005, con tan solo 8 años, Sandra se unió al programa Respeto, seguido al año siguiente por un programa de fortalecimiento de 14 semanas, para familias de alto riesgo. Estos programas le ofrecieron un sentido de pertenencia y una visión de un futuro al que podía aspirar. Uno lleno de propósito y comunidad. En el 2010, con tan solo 12 años, Sandra solicitó con entusiasmo unirse al programa de jóvenes exploradores de la policía. Una iniciativa juvenil dirigida por el subjefe Robert DeBine, quien había supervisado el programa desde el 2003. Aunque inicialmente la pusieron en una lista de espera, finalmente fue admitida en la primavera. El programa rápidamente se convirtió en una guía, ofreciéndole no solo actividades e instrucción, sino también la tutoría de oficiales como Matthew Farwell, quien recientemente se había convertido en oficial juramentado del departamento. El 28 de octubre del 2012, Matthew Farwell, que entonces tenía 27 años, le envió a Sandra una solicitud de amistad en Facebook. Este gesto aparentemente inocente marcó el comienzo de un proceso de preparación que culminaría en años de abuso. Para abril del 2013, cuando Sandra tenía apenas 15 años, Matthew Farwell comenzó a tener relaciones íntimas con ella. Este abuso continuó, y Farwell manipuló y controló a Sandra mientras mantenía su fachada de respetado oficial de policía y líder comunitario. Un mes después de este encuentro, Farwell se casó con su esposa, Michelle, pero esto no le impidió continuar su relación con Sandra. A pesar del abuso que sufría, Sandra seguía participando abiertamente en el programa de exploradores. En el 2014, su madre expresó su gratitud al programa por el impacto positivo que había tenido en su hija, sin saber la oscura realidad que se escondía bajo la superficie. Sandra continuó en el programa hasta su graduación de la escuela secundaria en el 2015, pero el fin de su participación formal no cortó sus vínculos con Farwell. La madre de Sandra, que estuvo enferma durante sus años de formación, hizo todo lo posible para proporcionarle un hogar estable con la ayuda de Claire. Juntas cuidaron a Sandra, dándole una sensación de amor y seguridad. Pero esa seguridad se hizo añicos en el 2016, cuando su madre, Denise, y su abuela, Claire, fallecieron con un mes de diferencia, dejando a Sandra sola en el mundo. Estas pérdidas la dejaron a la deriva, y posteriormente los registros policiales y judiciales revelaron que tuvo pensamientos de quitarse la vida en los años siguientes. Sin embargo, siguió intentando construir una vida para sí misma. En el 2019, se presentó al examen de servicio civil de Massachusetts y fue incluida en la lista de elegibilidad para la fuerza policial. Ese mismo año, Sandra y Matthew Farwell intercambiaron mensajes de texto sobre su pasado, incluido el momento en el que él le había quitado la virginidad. A medida que avanzó el año, Farwell se volvió cada vez más paranoico e instó a Sandra a borrar sus mensajes de texto, temeroso de que su secreto saliera a la luz. En el otoño del 2019, Sandra conoció a otro oficial llamado Joshua Hill. Los dos se hicieron amigos y Sandra le contó sobre su pasado problemático. Aunque compartieron un breve encuentro consensuado, Joshua se convirtió en un confidente, una de las pocas personas en las que Sandra confiaba. Ella le contó detalles íntimos de su vida, incluidas sus relaciones con otros oficiales, como el hermano gemelo de Matthew llamado William Farwell y Robert Devine. quien dirigía el programa al que ella asistió. Un año después, Sandra ya había conseguido su propio apartamento y comenzó a trabajar en una escuela primaria. Matthew Farwell siguió estando presente en su vida, ayudándola a mudarse y manteniéndose involucrado. Pero su comportamiento se volvió cada vez más errático y controlador. Para octubre del 2020, Sandra se enteró que la esposa de Matthew estaba embarazada de su tercer hijo. Sintiéndose desesperada y traicionada, lo confrontó y le dio un ultimátum. Si no tenía un hijo con ella, revelaría su relación. Fue así como a principios del 2021, Sandra estaba embarazada y ansiaba ser madre. Y ella estaba segura de que Matthew Farwell era el padre. Sandra comenzó de inmediato a prepararse para el nacimiento, compró juguetes y buscó con anticipación un fotógrafo que tomara fotografías de su bebé. Estaba planeando un anuncio en las redes sociales para el 14 de febrero. Pero el 4 de febrero, la noticia que recibieron sus amigos y familiares fue trágica. Y es así como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El 1 de febrero del 2021, el día de Sandra Birchmore, de 23 años, comenzó como cualquier otro. Encargó artículos para bebés por internet e hizo planes para su futuro, incluida la programación de una cita con el ginecólogo y la solicitud de ayuda de Matthew Farwell. Esa noche recibió un mensaje de texto de Matthew preguntándole si podía pasar un segundo. Sandra respondió diciéndole que la puerta estaría abierta cuando llegara. Y este fue el último mensaje que enviaría. Tres días después, el 4 de febrero del 2021, los funcionarios escolares, preocupados, solicitaron una verificación de bienestar después de que Sandra faltara varios días al trabajo. Los oficiales llegaron a su aportamento y encontraron su auto cubierto de nieve. Lamentablemente, al entrar, descubrieron el cuerpo de Sandra en su dormitorio, con una correa negra alrededor de su cuello, atada a la puerta del armario. La autopsia oficial concluyó que Sandra había tomado la trágica decisión de terminar con su vida. Pero, para la familia de Sandra, esos resultados no coincidían con la persona que ellos conocían. Sandra era una joven llena de vida y sueños, una persona vulnerable, pero no alguien que buscara una salida tan definitiva. Su tía, Darlene Smith, quien fue como una segunda madre para ella, no podía aceptar la conclusión de la autopsia. Ella afirmó que su sobrina había hablado sobre sus planes a futuro, y que incluso estaba emocionada por convertirse en madre. La familia también señaló que Sandra había estado en contacto constante con Matthew Farwell, un oficial de policía que había estado involucrado en su vida desde que era adolescente. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que Sandra había sido víctima de gines que se suponían que debían protegerla. El hombre que se vio entrar en su apartamento esa noche era Matthew Farwell, el mismo hombre que la había manipulado y abusado durante casi una década. Las revelaciones que siguieron expusieron una cultura profundamente preocupante dentro del departamento de policía, dejando una comunidad en estado de shock y planteando preguntas que perseguirían a quienes conocieron a Sandra durante años. Cuando Matthew Farwell se reunió con los detectivos de la policía, afirmó falsamente que su relación con Sandra comenzó en el 2020, cuando en realidad había comenzado en el 2013, cuando Sandra tenía solo 15 años. Farwell también restó importancia a la frecuencia de sus encuentros, afirmando falsamente que tuvieron relaciones solo dos o tres veces en el último año, a pesar de que los mensajes de texto revelaban al menos 10 encuentros en los 13 meses anteriores a su muerte. Además, mintió sobre la última vez que vio a Sandra, afirmando falsamente que fue en octubre del 2020, cuando de hecho había visitado su apartamento unos días antes de su muerte. Las imágenes de vigilancia del complejo de apartamentos de Sandra mostraron la última vez que se le vio con vida y que Sandra vestía la misma ropa que vestía cuando se le vio en el video ingresando a su apartamento. La última persona que la vio con vida fue Matthew Farwell y más tarde se supo que después de salir del apartamento de Sandra llevó a su esposa a la unidad de partos del hospital donde dieron la bienvenida a su tercer hijo. Para el 11 de febrero, el hermano gemelo de Matthew, William Farwell, fue entrevistado por la Policía Estatal de Massachusetts. Durante esta entrevista, William declaró que conoció a Sandra unos 10 años antes, cuando ella estaba en el programa y él era un instructor invitado. En el 2018, mientras estaba asignado un grupo remunerado, Sandra se acercó a él y comenzaron a hablar sobre su interés en unirse al ejército. William la puso en contacto con un reclutador del ejército y Sandra comenzó a comunicarse con él regularmente. William admitió durante su entrevista que él y Sandra tenían relaciones que se remontaban a unos dos años. Ese mismo mes, la jefa del departamento, Donna McNamara, ordenó rápidamente que se realizara una investigación interna para determinar cualquier violación de las políticas, procedimientos, reglas y regulaciones del departamento de policía. En una conferencia de prensa en la que se anunciaron los hallazgos al año siguiente, 2022, McNamara dijo que tres hombres, los hermanos Farwell y The Vine, violaron su juramento y nunca deberían tener el privilegio de servir a ninguna comunidad como agentes de policía. La investigación del proyecto determinó que la falta de supervisión fue en parte responsable de los abusos. En muchos programas se permitió que los agentes armados estuvieran solos con los adolescentes exploradores. En algunos casos, los departamentos minimizaron o desestimaron las preocupaciones de quienes denunciaron conductas problemáticas. Los agentes acusados de abusar de adolescentes abarcaban todos los rangos, desde patrulleros hasta jefes de policía. Algunos eran veteranos del departamento, citados en artículos de prensa por su trabajo comunitario, y otros eran hombres casados con sus propias familias. The Vine y los gemelos Farwell tuvieron relaciones sexuales por separado con Sandra cuando tenía poco más de 20 años. Aunque The Vine negó haber tenido contacto con ella, la policía encontró mensajes de Facebook que mostraban que mientras estaba de servicio, había hablado de reunirse con Sandra para tener relaciones. Debido a esta investigación, los tres agentes dimitieron. Matthew Farwell entregó su certificación de agente, mientras que William Farwell y The Vine estaban luchando por conservar la suya. Este caso generó un escándalo dentro del departamento de policía. Los oficiales involucrados fueron despedidos y se abrió una investigación interna para desmantelar la cultura de abuso y encubrimiento dentro del departamento. Sin embargo, el condado no logró presentar cargos penales a pesar de que varios testigos pudieron hablar sobre los inquietantes detalles compartidos con ellos por Sandra. Pero el fiscal afirmó que el caso era demasiado débil para continuar. Más tarde, en el 2022, la tía de Sandra demandó a los agentes por homicidio culposo y a la ciudad por negligencia y violación de los derechos civiles. En la demanda, sus abogados describieron la muerte de Sandra como la culminación de un plan de casi una década de acoso y reiteradas agresiones desde una edad temprana. La demanda civil alegó muerte por negligencia y que no necesitaban alegar que fue un homicidio para demostrar que estos hombres eran la razón por la que Sandra ya no vivía. La familia, que aún se negaba a creer que Sandra se había quitado la vida, también se tomó la tarea de contactar al prominente y respetado patólogo forense, el doctor Michael Podden, para así obtener una segunda opinión. Y así fue como se supo que la conclusión profesional del doctor contradecía los resultados originales. Sandra no había muerto por ahorcamiento, sino por estrangulamiento. Esto llevó a que el FBI, no la policía local o estatal, se hiciera cargo de la investigación, pidiendo a dos médicos forenses adicionales que sacaran conclusiones independientes basadas en la investigación. Ambos médicos coincidieron con la determinación del doctor Podden. Sandra había sido atacada, hubo una pelea y la habían matado. El doctor dijo que la víctima tiene un hueso fracturado en el cuello, una lesión que según él se ve raramente en ahorcamientos y ocurre en la mitad de los estrangulamientos homicidas de mujeres. Y fue así como finalmente y luego de casi cuatro años, el pasado 28 de agosto del presente año, 2024, Matthew Farwell fue arrestado en un centro comercial mientras condució un camión transportador de grava. A Farwell, de ahora 38 años, se le acusa de haber tenido relaciones con Sandra durante varios años, incluso antes de que ella cumpliera 16 y de haberla matado poco después de que ella le dijera que estaba embarazada de su hijo. Los fiscales federales afirman que lo hizo para evitar que ella revelara su relación y los presuntos delitos relacionados con ella. El cargo oficial es uno de asesinato de un testigo o víctima y un cargo de fraude electrónico. Los fiscales creen que en el otoño del 2020, después de que la esposa de Matthew quedara embarazada del tercer hijo de la pareja, Sandra le dijo que quería tener un hijo propio. Él supuestamente aceptó embarazarla y a cambio, ella prometió guardar silencio sobre su relación. Sin embargo, cuando Sandra le dijo que estaba embarazada el 28 de diciembre, él se enojó y según los fiscales, Sandra le dijo a un amigo que no quería tener nada que ver con el bebé. El 1 de febrero del 2021, el día en que los fiscales creen que Sandra fue asesinada, Matthew le envió un mensaje de texto a las 9 y 8 de la noche, preguntándole si podía pasar un segundo. Alrededor de las 9 y 14, Matthew fue visto entrando en el edificio de apartamentos de Sandra. Rápidamente la estranguló, cortándole el suministro de aire hasta que falleció. Después de matarla, Matthew montó la escena para que pareciera que Sandra se había quitado la vida. Movió su cuerpo y ató la correa de una bolsa de lona al pomo de la puerta del armario, dejándola en posición sentada con la correa alrededor de su cuello. A pesar de sus esfuerzos por ocultar el crimen, las pruebas forenses, que incluían una fractura y otras lesiones, llevaron a concluir que la muerte de Sandra fue un homicidio, compatible con estrangulamiento. Los fiscales también alegan que antes de su muerte, Matthew le dijo a Sandra que borrara las pruebas de que había tenido relación con ella antes de que cumpliera 16 y después de su muerte, investigó cómo borrar los datos de su propio teléfono. Actualmente, Matthew Farwell se encuentra detenido sin derecho a fianza tras declararse inocente, pero de ser declarado culpable, el sospechoso se enfrenta a caída perpetua. El caso de Sandra se encuentra entre al menos 194 denuncias de que agentes de la Fuerza del Orden han acosado, abusado o se han comportado de forma inapropiada con exploradores desde 1974. Según ha descubierto una investigación en curso del proyecto, la gran mayoría de las afectadas eran adolescentes y algunas de tan solo 13 años. Mientras la familia de Sandra sigue luchando en los tribunales, muchos exigen una investigación más profunda sobre su muerte, especialmente los abusos cometidos por los oficiales involucrados. Las denuncias reflejan un patrón de explotación por parte de agentes de confianza que aprovecharon su posición para abusar de una joven que busca orientación y protección. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Si te ha interesado este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo para que más personas conozcan la verdad detrás de este caso. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!